hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal hace mucho que no grababa vídeos pero este es un vídeo especial voy a hacer un reroute completo de esta muñeca holio hair para un regalito a una amiga muy querida que también colecciona muñecas y el paso número uno es calentar la cabeza para sacarla del cuerpo sin dañar el ancla yo en este caso utilizaré una secadora de cabello y la pondré a una distancia de unos 10 centímetros de la cabeza de la muñeca y vamos a esperar así cinco minutos hasta que se caliente muy bien la cabeza y podemos sacarla sin dañar el ancla esto también lo pueden hacer para cambios de cuerpo pero les aconsejo tener cuidado con la secadora porque pueden quemar el cabello entonces vamos a comenzar prendemos la secadora y vamos a esperar vamos a esperar cinco minutos hasta que se caliente la cabeza en este caso ya la había calentado una vez que la cabeza esté bien caliente vamos a sacarla para no dañar el ancla y listo así de sencillo es quitar la cabeza una muñeca y vamos a proseguir con el paso número dos qué tal ahora vamos a empezar con la segunda parte del proceso de reroute y lo que vamos a hacer es quitarle el cabello a la cabeza de nuestra muñeca yo en este caso voy a utilizar una máquina para rasurar pueden utilizar tijeras y empezamos a quitar el cabello lo más lo más pegado a la raíz que se pueda por ejemplo en este caso estamos batallando porque la cabeza está completamente llena del pegamento con el que fijan el cabello por adentro y este pegamento se sale y queda en la raíz del cabello que seguramente a muchas de sus muñecas les ha pasado y aquí en mi canal tengo un vídeo en cómo arreglar este problema del pegamento en el cabello en este caso vamos a seguir con unas tijeras para hacerlo de forma más fácil ok entonces vamos a proseguir con las tijeras cortando lo más cerquitos que podamos a la raíz esto para no batallar después si se fijan es muchísimo el pegamento que está en las raíces y es muy molesto este pegamento también puede llegar a manchar la cabeza de nuestras muñecas sobre todo las que son blancas me ha pasado con catrín con esqueletas con espectra de monster high entonces es un poco molesto este pegamento ok cortamos muy bien muy bien entre más pegado al cráneo de la muñeca es mejor porque en el siguiente paso necesitamos tener la menor cantidad de cabello para que sea más fácil ok ya que retiramos todo el cabello de nuestra muñeca ahora vamos a utilizar un desarmador con punta de cruz esta es la forma más rápida de quitar todo el cabello que se queda en la cabeza muchas personas usan pinzitas pero a mí se me hace muy complicado yo creo que es más rápido con este entonces lo que vamos a hacer es meter por el cuello de la muñeca el desarmador y vamos a empezar a raspar por adentro vamos a raspar para que todo el cabello que está se vaya hacia adentro por ejemplo con esta cabeza se estaba tallando un poquito porque tiene demasiado demasiado pegamento y es un poquito complicado quitarla pero se me hace que es la forma más rápida de quitar esto si se fijan cómo va saliendo voy raspando y va jalando el cabello hacia adentro si se fijan es más rápido que con las pinzas las pinzas nos pueden servir para después sacar todo este cabello así vamos raspando completamente hasta que nos aseguremos de que todo esté adentro si es un poquito complicado por la cantidad de pegamento que tiene ya se me quedaron en las manos los cabellitos ok así seguimos haciéndolo la parte de arriba donde está la partidura es la más difícil porque es donde más pegamento hay se siente bastante duro ok solo nos falta un poquito en medio pero es increíble la cantidad de cabello que le ponen a estas muñecas ok ya casi terminamos ya me cansé ok ok ya nos faltan aquí unos pedacitos mínimos se lo voy a quitar por arriba que si queda por ahí un que otro cabellito no pasa nada no podemos jalar ok ok así ya tenemos nuestra cabeza limpia y la siguiente parte va a ser sacar todo el pegamento y todo el cabello que queda adentro ok una vez que ya tenemos nuestra cabeza limpia por la parte de fuera sigue limpiarla por adentro en este caso yo voy a utilizar un desarmador de paleta de tamaño medio ok y con este me voy a ayudar para empezar a sacar todo el cabello y todo el pegamento que quedó abajo lo que hago es presionar la cabeza hacia el cuello para tratar de hacer una bolita con todo el pegamento y todo el cabello que traía esta muñeca adentro para tratar de sacarlo de una vez ok ahora lo que voy a hacer es presionar la cabeza meter mi desarmador y tratar de empezar a sacar todo este pegamento y lo tratamos de hacer de poco a poco para tratar de que salga todo entero y no nos quede nada adentro tengan cuidado cuando metan el desarmador para no dañar la cabeza y hacerle un agujero vamos sacando vamos sacando la verdad no entiendo porque siguen usando este pegamento después de tantas quejas que hubo hacia mattel estas cabezas no estoy seguro donde las producen si en china o en taiwán pero este pegamento realmente nunca se seca y luego se empieza a filtrar por los agujeritos donde está el cabello el cabello queda completamente pegajoso y se ve mal se ve como grasoso mucha gente piensa que es grasa y le ponen desengrasante y todo pero nada eso funciona en realidad es pegamento y la única forma de quitar el pegamento es con talco no se olviden darse una vuelta por mis demás videos ahí van a encontrar el video de como quitarle ese pegamento a las muñecas ahorita lo que estoy haciendo es raspar un poquito por adentro para tratar de quitar la mayor cantidad de pegamento para que en el futuro no me estorbe y se vaya a volver a salir y quede el cabello grasoso aunque nunca me ha pasado pero no esta de mas prevenir ok ahí estoy seguro que la cabeza ya quedó limpia y pues esto es todo lo que traía adentro si se fijan es como plastilina se siente completamente pegajoso esta muñeca desde hace un par de años y esto sigue fresco y realmente es muy 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 pegajoso ok pasaremos a la siguiente parte de nuestro video que es donde vamos a empezar a insertar el cabello ok ahora viene la parte mas laboriosa mas no es difícil solo es tardada y es empezar a ponerle el cabello esta es la marca de cabello que voy a usar para esta muñeca se usa para hacer trenzas y la pueden conseguir en lugares donde vendan pelucas es cabello barato no es caro el paquete me costo cerca de 40 pesos mas o menos es cabello de fibra de quenacalón lo padre de este cabello es que si lo rizas se queda rizado así aunque lo mojes o le hagas lo que le hagas se va a quedar el rizo o se puede alasear ok en este caso voy a usar un paquete esta es la cantidad de cabello que viene en el paquete parece que es mucho pero a la hora del cabello estar alaseado ya es muchísimo menos entonces mas o menos la cantidad de cabello que se lleva una muñeca de hecho un poquito menos aquí voy a enrollarlo para que vean un poquito mas o menos cuanto va a ser no se si se alcanza a apreciar ahí ok entonces ahorita lo que voy a hacer es quitar la liga que trae el cabello con cuidado en este caso de aqui podrían salir facilmente 3 o 4 muñecas pero yo voy a utilizar el cabello en todo lo largo esta es Holly O'Hare la hija de Rapunzel entonces quieren que tenga el cabello muy muy largo entonces ahora si cuanto cabello se debe de tomar ok es muy importante este que no piensen que estan tomando poquito cabello porque despues ponen demasiado cabello y las cabezas quedan con con tanto cabello que no se pueden peinar y no se les puede hacer nada práctico y queda una trenza super gruesa me paso en mis primeros re-roots la cantidad de cabello que a mi me gusta poner en la orilla es 15 cabellitos por agujero al principio si los contaba después ya mas o menos se cuantos cabellos son a veces son mas a veces son menos pero entre esa cantidad 15 cabellos a mi me gusta empezar por toda la parte de abajo y luego subo alrededor y luego empiezo a rellenar la parte de la cabeza de atras hacia arriba y al final dejo la partidura entonces ahora si vamos a ver como se pone el cabello ok vamos a agarrar nuestros cabellitos porque tomamos mas o menos 15 cabellos porque al momento de ponerlo en la cabeza de nuestra muñeca lo ponemos exactamente a la mitad y va a quedar el doble entonces en vez de ser 15 cabellos van a ser 30 los que salen vamos a tomar nuestra herramienta para reroute aquí en mi canal ya hay videos de como se hace una de estas herramientas con un exacto y una aguja cortada con la punta en diagonal yo me pongo el cabello entre las uñas y los dedos y lo tomo por abajo paso la herramienta y levanto el cabello me aseguro de que este mas o menos a la mitad que en este caso un lado esta un poquito mas mas larguito lo acomodamos yo creo que ahí se ve bastante bien ok buscamos un agujerito metemos la aguja soltamos el cabello que estábamos deteniendo y a mi me gusta girar la herramienta con una vez basta esto va a hacer que el cabello se enrede en la aguja y cuando la saque se va a quedar adentro y ahí tenemos nuestro primer mechón ok vamos a hacer otro tomamos los cabellos buscamos mas o menos el centro creo que ahí esta lo ponemos sobre la uña y detenemos con los dedos de abajo metemos la herramienta ya tenemos el cabello adentro lo detenemos con un dedo para que no se nos vaya a salir buscamos el agujerito donde queramos poner el cabello metemos, giramos y sacamos ok ahí tenemos el segundo vamos a hacer un tercero para que no les quede duda agarramos el cabello buscamos el centro lo ponemos en nuestra uña lo detenemos por abajo metemos nuestra el cabello buscamos el agujerito donde lo queramos poner presionamos giramos y sacamos y ya tenemos tres ok, todavía faltan como ochocientos es un proceso tardado pero es muy divertido a mi una cabeza de Ever After High me toma aproximadamente dos horas y media en terminarla ok llega un momento en el que ya uno lo hace en automático entonces ahorita voy a continuar llenando todo el cabello como les dije primero empezamos por toda la orilla y después empezamos por abajo y empezamos a subir y al último dejamos la partidura que voy a cortar aquí el video y ya cuando esté en la partidura voy a grabar la siguiente parte la partidura es muy importante que sepan que es lo que hago para que se vea natural y se vea bonita ok, ahora vamos a continuar con una de las partes finales de un redroot que es la partidura en este caso les voy a explicar como hago yo la partidura para que sea más fácil dividirla o hacer un peinado hacia atrás ok, entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestro cabello y en este caso en lugar de que sean de 10 a 15 cabellitos pues vamos a agarrar de 30 a 40 cabellitos necesitamos que sea muchísimo más grueso la cantidad de cabello que vamos a poner ahorita les voy a explicar por qué pues tratamos de agarrar el cabello y ponerlo esta parte es un poquito complicada va a haber algunos cabellos que no entren en la aguja pero no importa ok, entonces buscamos donde vamos a empezar a hacer la partidura y metemos ahí y recuerden girar y sacar y ya tenemos una primera inserción de cabello lo que vamos a hacer al final para hacer la partidura es separar en dos ese cabello que pusimos y así lo vamos a hacer toda la línea para que al momento de separarlo ya nos quede la partidura ahí quien pone doble línea y hace el famoso criss cross que es cruzar los cabellos pero a mí se me hace muy tardado y muy tedioso me parece mejor esta forma y es más fácil si en algún momento queremos hacer un peino diferente a la muñeca y quitar la partidura es muy fácil volver a hacerla basta con pasar ahí por ahí un alfiler en medio y separarlo en dos y queda listo ahora vamos a meter otro recuerden agarrar muchísimo más cabello porque lo que queremos es tapar es la partidura vamos a levantar todo el cabello que se pueda a veces a la primera no se puede pero seguimos intentando y cuando agarramos el mayor número de cabello dentro de la aguja es cuando vamos a meter ok entonces buscamos el agujerito más cercano metemos giramos y ya tenemos la segunda voy a hacer una tercera ok buscamos el centro agarramos lo más que podamos de cabello metemos lo más que se pueda y buscamos el siguiente agujerito si no hay agujeritos cerquitas de donde vamos a poner nosotros lo hacemos y lo ponemos lo más cerquita que se pueda giramos y sacamos aquí recuerden que tienen que ser muy cercas para que cuando separemos el cabello en dos nos quede la partidura bien y se tape todo si lo hacemos separado se va a ver un poquito feo ok volvemos a agarrar el cabello lo más que se pueda volvemos a buscar un agujerito cerquitas y si no hay lo hacemos giramos y listo ya tenemos otro si se fijan aquí ya se empieza es el cabello nuevo que metí que es bastante entonces lo que vamos a hacer al final cuando ya terminemos es con el mismo la herramienta de reroute o algún alfiler o alguno muy ponteagudo lo pasamos por el medio y lo separamos en dos y así es como va a ir quedando nuestra partidura ok ahora voy a continuar haciendo lo mismo poniéndolos cerquita 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 hasta que llegue hasta enfrente y les voy a enseñar el resultado final ok ya terminamos de poner el cabello en la partidura este fue el cabello que se puso en la partidura como ven es bastante porque necesitamos que cubra estas partes de aquí y este fue el cabello que me sobró de todo el paquete que vieron al principio casi hice todo el cabello este cabello lo podríamos poner en algunas partes de la muñeca que ustedes consideren que están un poco vacías como por ejemplo aquí pero yo creo que ya es suficiente cabello aún falta peinarlo y alaciarlo y se va a ver menos ahorita se ve muchísima cantidad pero no es tanto cabello voy a tratar de que vean un poquito el grosor se fijan más o menos es esa cantidad el grosor de uno de mis dedos que es básicamente lo que traen las muñecas yo considero que esta muñeca ya está bien así este cabello creo que lo voy a dejar libre pero les digo podríamos utilizarlo en algunas partes pero la cabeza se ve bastante bien tupida por todos lados si se fijan hay unos pedacitos donde están más gruesas las líneas y no hay cabello podría poner aquí pero considero que ya que ya no es necesario me parece que se ve bastante bien así ok entonces les voy a mostrar la partidura como se hace tenemos el cabello y lo que vamos a hacer es pasar nuestra herramienta de reroute o cualquier aguja si esta larga es mejor con esta voy a batallar un poquito más pero no tengo nada a la mano entonces la paso por en medio y separo el chiste es que quede la mitad de un lado y la mitad del otro ok vamos separando el cabello vamos separando este cabello esta muy largo y se enreda es lo complicado y ahí está ya nuestra partidura ok si se fijan queda completamente cubierto el cráneo y no se nota y esta partidura yo la podría peinar para atrás y es muy fácil volver a hacerla ok entonces la siguiente parte de nuestro tutorial va a ser como fijar este cabello si lo dejamos así lo peinan se puede salir entonces lo vamos a fijar por dentro con pegamento ok y ahora venimos con la parte casi final del reroute que es fijar el cabello por dentro para que no se vaya a salir hay diferentes pegamentos que pueden utilizar como resistol blanco silicón frío selladores para baños hay muchas muchos tipos de pegamento que la gente usa yo he intentado resistol silicón frío y un sellador para para cocinas que es a base de silicón la verdad es que sellan y si funciona pero se tardan mucho en secar y lo que más me ha funcionado es utilizar silicón caliente es rápido en 5 minutos está lista la muñeca para empezar a peinarla o jugar con ella entonces por eso que prefiero entonces es bien sencillo vamos a calentar nuestra pistola aproximadamente este es uno de los tubitos largos que venden de silicona aproximadamente con la mitad tiene entonces lo que yo hago es poner la punta de la pistola dentro de la cabeza y empezar a alentar el silicón adentro así hasta que se pone un poquito duro seguimos intentando aunque sintamos que no está bajando la barrita si está bajando y el silicón si está entrando si se fijan ahí se puede alcanzar a apreciar como el silicón si está entrando entonces continuamos 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 hasta que más o menos la barrita la tengamos a la mitad o un poquito menos no hay problema con eso ok una vez que ya tengamos el silicón dentro de la cabeza lo que vamos a hacer es presionarla en diferentes direcciones para asegurarnos de que el pegamento esté en todas las partes de la cabeza aquí les aconsejo presionar con cuidado porque me han tocado cabezas que ya tienen mucho tiempo y se rompen de aquí de la parte de la partidora entonces si la muñeca es muy antigua les aconsejo tener cuidado en ese aspecto y calentar la cabeza un poquito antes con la secadora para que esté blanda y no la vayan a trozar entonces hacemos esto y podemos poner un poquito más de silicón igual aplicamos la misma técnica empezamos a meter silicón ok listo y volvemos a hacer lo mismo presionamos 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 ok para asegurarnos de que el silicón esté en todos lados y en esta parte ya es bueno poner el cuerpo en la muñeca de una vez ok entonces ahorita les voy a mostrar la muñeca ya con su cuerpo y todo para que vean el resultado casi ok ahora sí vamos a proceder a meter el cuerpo en la cabeza presionamos y ahorita va a ser sencillo porque la muñeca tiene la cabeza blandita por el silicón entonces ya está la muñeca este va a ser el largo que se va a quedar del cabello simple y sencillamente voy a cortar las puntas y a peinarlo y no sé si lo comenté al principio del video pero bueno este es un pequeño regalo que quiero hacer una amiga que quiero mucho que es parte del grupo de coleccionistas de Monster High Ever After High y DC Girls en Facebook ahí nos pueden buscar si les interesa subimos muchas fotos hacemos dinámicas y bueno si les interesa este ver cómo quedó la muñeca al final este los invito a a ver el video donde la peino y hasta aquí llegamos con el tutorial de un reroute completo de una muñeca espero les sirva si tienen alguna duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto les ayudo a resolver su duda ok muchas gracias a todos un saludo a todos y voy a tratar de estar subiendo videos más seguido si tienen alguna idea de algún video que quieran que haga pues este los voy a tomar en cuenta para seguir subiendo videos muchas gracias y no se pierdan el siguiente video donde voy a peinar esta muñeca bye